¿Qué onda? ¿Dónde vas? Nada, nada, nada. A ningún lado, todo bien. Oye, ¿seguro estás bien? No parece, ¿eh? Oye, ¿es cierto que te vas a ir al colegio? ¿Ya te enteraste? Sí, bueno. Lo que pasa es que mi mamá quiere meterme a un colegio dizque para chavos especiales. ¿Cómo ves? ¿Pero por qué? Pues no sé, se le metió en la cabeza que... Se le metió en la cabeza que quiere meterme a un colegio, a ese colegio y tengo que ir. Y después de todo lo que pasó con Diego, pues, ya confirmaron mi mamá y Bustamante que... pues, que se me sacó un tornillo, ¿no? Una cosa así, así como... ¿Estoy loco? ¿Cómo ves? Pues, no sé, ¿sabes una cosa? A mí, a mí de verdad me... me da mucho coraje. Yo no quise lastimar a Diego, te lo juro. Te lo juro, Roberta, yo no lo quise lastimar. Javi, no tienes que decirme nada. Yo lo sé perfecto, ¿ok? Tranquilo. Es que, ¿cómo voy a estar tranquilo? No sé. Si por lo menos estuviera aquí para... pues, para... para pedirle una disculpa. Bueno, pues, él no está aquí, pero... podríamos ir nosotros a verlo. ¿Cómo? Yo sé dónde está. ¿Pero cómo sabes tú dónde estás si nadie sabe dónde está? Oh... Tú no preguntes y vamos. Vente. Oye, oye, Roberta, espérate. ¿Sabes qué? ¿Y si vamos y está Leonel ahí o si... no sé si se entera. Nos vamos a meter en más broncas. Yo ya no quiero tener más broncas. Deja de preocuparte, ¿ok? Toma riesgos. Vámonos. No va a estar ahí. Es el 105. Es el 11. Vamos. ¿Estás segura? Sí. ¿Tú camas? Sí, toca tú. No, no, no. Tú todos me lo echas a mí. Qué fácil, ¿no? Bueno, es que tú eres la que quiere entrar. Yo no tengo emergencia. Javier. ¿Se puede saber qué hacen ustedes dos aquí? Estoy esperando una respuesta. Di órdenes muy claras. De que nadie visitara a Diego. Y mucho menos tú. Y con la mamá que tienes. Seguramente no te ha revenido a la prensa. Oye, discúlpame. Con mi jefa no se meta, ¿eh? Porque no, no, no estoy aquí por ella. Bueno, entonces, ¿a qué vinieron entonces? Solamente queríamos ver cómo estaba Diego, pero no tiene por qué meterse con mi mamá. Después del daño que hiciste a Diego. ¿Qué más quieres hacerle? Seguramente fue Roberta la de la idea de que le hicieras algo a Diego. Ahora resulta que yo. Sí, fuiste tú seguramente. De verdad, no, por favor, por favor, no esté alucinando, porque nosotros solamente queremos ver cómo sigue Diego. No estamos haciendo ningún pecado en este lugar. Bueno, Roberta, ¿por qué no...? Con permiso, señor. Mejor nos vamos, ¿no? No griten. Por eso, entonces déjeme ver al enfermo. Ya, con permiso. ¿Ahora quién? Diego. Adiós, Diego. ¿Por qué no vinieron tarados? No, no, no. Pues es que la loca de la Chucky nos mandó a otro lado. ¿Quién sabe dónde? Una ca... Roberta, si Roberta estuvo aquí. ¿Cómo? ¿Entonces ella estuvo ahí? Sí, 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 vino. Digo, no la dejaron entrar, ya sabes, por mi papá, ¿no? Pero supe que vino. No, eso quiere decir que nos mandó porque es... Eso quiere decir que tengo otra oportunidad. Ah, bueno. Chucky, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué nos das una dirección toda errónea y nos mandas quién sabe a casa de qué? No, a ver, pues, espérate. No fue por eso. Simplemente yo pensé que era en otro lugar, pero me di cuenta después que era acá. Ay, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ¿no? Después te diste cuenta, fíjate. Pues no, ¿eh? Lo hiciste para fregarnos, de seguro. Ey, ch, ch, ch. A ver, Rey. Si me empiezas a gritar, espérate que llegue al colegio y ahí nos arreglamos, ¿teídate? No, 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 espérate. Llamó Diego. A ver, ¿diene? Sí. Y... Dijo que... Que quiere verte. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Eh? No, no, es... ¿Quién llamó? Este, Giovanni. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Que nada, que hubo como complicaciones con lo del golpe de Diego y todo. Pero, X, no importa. Yo creo que debe ser un chorodelo o algo. Oye, si quieres podemos entrar. Si quieres entrar, entramos y así puedes ver a Diego. No, 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 no. A mí no me importa. Te lo juro, X, ¿no? No, o sea, cualquier cosa que haya pasado, pues justamente nos avisa, ¿no? Yo creo. Pues sí, pero... Si quieres podemos entrar. Oye, volviendo a lo tuyo, ¿qué onda? Yo, la verdad, no creo que después de todo eso que ha pasado, pues te mandan a otro colegio, ¿no? Ay, ojalá. Pero ya cuéntame, Roberta. O sea, en serio. Yo te conozco. Dime, dime qué es lo que te pasa. Cuéntame. Nada, o sea... Pues así estoy un poquito pendiente por si le pasó algo grave a Diego. No sé. Si quieres, yo entro y distraigo al papá de Diego y a mi mamá y, no sé, lo saco de aquí y así te puedes entrar a ver a Diego. ¿Te late? ¿No te harías eso por mí? Sí, claro. Oye, pero espérate, que quede muy claro que a mí, TX, me vale. Simplemente quiero saber qué onda, por si necesita algo o lo que sea. A ver si no es algo grande. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.